Mi pa' mi pa' mi pa' mi pa' mi Mi pa' mi pa' mi Yo, 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 yo A ver ustedes Como los cosco rap A ver Y, yo, yo A ver Arriba las manos Arriba las manos A ver Como dice Soy un caminante de San Blas Ahí en el barrio de San Blas En el Cusco Dice Soy un caminante y voy Por las calles de San Blas Y me lo dirás Lo dirás Lo dirás Soy un caminante y voy Por las calles de San Blas Y me lo dirás Lo dirás Lo dirás Soy un caminante y mando solo Ando por el Cusco y no meto mi floro A nadie Mi grupo es un tesoro A otros los ignoro Los matos con cloro Pa' quien se calle Tú no pasas por mi calle No transitas este valle No esperes que me calle Este ramo lo ensayé No nacimos para perder Soy un caminante y voy Soy un caminante y voy Por las calles de San Blas Y me lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás Para ver, soy un caminante, voy a vencer La historia puede crecer, la barrera la dejé ayer ¿Por qué? Soy un caminante y voy por las calles de San Juan Venía a dormir, dormir, dormir Soy un caminante y voy por las calles de San Juan Venía a dormir, dormir, dormir Suba la tarima, sube, sube la cortina Me revientan las esquinas, pura fina anfetamina Voy por la avenida, busco, busco una cantina Paz, me denme un par de rimas, que te salve la agonía Soy un caminante y voy a vencer en esta noche oscura Que se vean los huellos de esta tierra Bajo los murales, panchas y mares Hay diólogos y los cantares Suba la tarima, sube, sube la cortina Me revientan las esquinas, pura fina anfetamina Voy por la avenida, busco, busco una cantina Paz, me denme un par de rimas, que te salve la agonía Soy un caminante y gente de esta noche oscura Que se vean los huellos de esta tierra Bajo los murales, panchas y mares Hay diólogos y los cantares Suba la tarima, sube, 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 sube Venía a dormir, dormirá, dormirá, dormirá Suba la tarima, sube, 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 sube Bueno, así empezando un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video